Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva serie de mod, el de hoy estamos con un mod llamado Security Craft, y ya saben como van las series de mod grandes, que de hecho solo he hecho una, la del Comps Alive, ya tiene su lista de reproducción, y bueno básicamente es un survival, en el que tratamos de usar o ver todo o lo más que podamos del mod. En este caso, como dije, es el Security Craft, entonces pues a ver qué tal, ¿no? Espero que les guste, que les interese, que apoyen en comentarios, que me den tips para cosas que no sepa usar y todo, ahí los leo, y bueno pues a ver qué les parece, porque la micro serie de mod que traje antes, que fue de un mod de cuadros, digo, sé que es una tontería y todo, pero bueno, aún así este, apoyaron menos de lo que esperaba, literal que sí en el avión, entonces. Pues dije, bueno, a ver si esta serie de modas más grandes la apoyan, y si la apoyaran mucho, y lo de los sábados no la apoyan, lo que haría probablemente, es este, traer solo esta serie los tres días del canal, martes, jueves y sábado, ¿no? Genial. Si apoyan mucho, entonces ya veremos. Entonces ahí, si apoyan, pues recuerden dejar su like, comentar qué les parece, si les interesa y demás. No olviden también que en la descripción tienen el link de descarga del mod, y si requiere otro archivo o algo, trataré de dejarlo también ahí, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tienen. Le quitaron unas hojas, pero no todas. Vamos a ver, le tengo que hacer esto. Quiero esto para... Para esto. Ahí, así. Para la oveja, porque quiero... Quiero la lana, ¿no? Va petando. Creo que petó desde que le puse las nubes. No es por si acaso, se las voy a quitar. No sé, es muy vacío, pero... Creo que petó un poco menos. Espero. Este, tengo otros mods agregados. Pero, este... Son solo... Como un extra. ¿Saben? Este... El que permite talar rápido. Bien, pues lo quito esto. Miren. Es el que permite talar así rápido, entonces... Me sirve el de saltar sobre vallas, el de durabilidad y está a la derecha. ¿Saben? Pero en sí, lo importante es el Security Crowd, entonces a ver qué tal. A ver si les gusta, a ver si apoyan. Quiero explorar estas cuevitas de aquí, a ver si hay... Bueno, sacar piedra. Ya saben, este capítulo inicial es para hablar un poco del mod. Ver por encima lo que trae. Un poquito, mínimo, sin ver crafteos, pero verlo por encima. Este... Recorrectar materiales iniciales y demás, ¿no? Así no voy a volver para allá y voy a estar ahí sacando piedra y todo, ¿no? Supongo. O sea, hoy no nos volveremos de aquí, en principio. Porque también el capítulo no quiero que quede tan largo, porque esta semana... Estoy preparando el especial... ¡Ay, lol! El especial es T-1000 subs... Del otro canal, de... De X-Rocadex, que se llama ahora. Entonces, pues... Si les interesa, espero que vayan a verlo. Y bueno, ahí hay hierro, entonces quiero agarrarlo, pero tengo que agarrar hierro primero. Y vamos a ver, entonces... Pues eso, agarrar hierro, carbón y todo, a ver si hoy te encuentro ovejas. Sí me encantaría. Les digo, va petando mucho, pero espero que... No sé si se dé madera, ya no lo usaré, pero bueno. Espero que eso se arregle y ya no pete tanto después. Carbón, nada más uno. Mira qué raro es encontrar uno de carbón así solo. Pero bueno, mínimo ya tenemos hierro. Voy a saber un pico de hierro, voy a empezar a usar materiales, porque... Pues me sirve para alguna cosa del mod, ¿no? Pero les digo, o sea, el chiste de la serie es ver... Todo o lo más posible que podamos del mod. Verlo, usarlo y todo, entonces... Creo que hay un manual, ahorita checamos. Y vamos a ver entonces aquí, voy a agarrar un poco más de piedra. Y pues sí, tal vez conocen este mod ya de... Algunas series de mods que han subido otra gente. Es un mod muy conocido. Yo de hecho ahí lo conocí. Y pues sí agrega este... Ítems de seguridad, obviamente. Para torretas... Este... Para tener tus cofres más seguros y demás. Ahí lo iremos viendo todo. Y pues espero que les guste. Si quieren sugerirme otros mods para futuras series de modas así grandes... Pues pueden hacerlo en comentarios para apuntármelos porque luego yo no sé... O no conozco tantos. Entonces sí me sirve. Vamos a hacernos también una... Una pala. Yo creo. Por si luego quiero cristal o algo, pues ya llevo poquito, ¿no? O sea, hoy también me gustaría buscar una zona para la casa. Y me gusta que sea una zona plana, aunque aquí spawnee en el mundo y... No está mal. Está bonito ahí la montaña y todo, pero... Pues no sé, vamos a rodearla o a ver si hay otras cosas, ¿no? Una zona con menos árboles estaría bien. Aparte, pues para ver qué mobs hay y todo. Porque les digo, no sé si hay ovejas por aquí. Ni idea. Lo que les digo, ahorita está esa montañota. Esa cascada, aquí un desierto. Pero no se ven mobs, vamos a ver si por el desierto hay algo. De hecho es una aldea, mira, genial. Recuerden que les digo, el mod es en la 1.6.4. Yo estoy en esa versión. Si a alguien le interesa la SID. Pues ahí está. El spawnee es por ahí. Ahí es donde estaba, ahí es donde empecé. Mira, aquí tienes una aldea muy cerca. Mucha cueva veo por aquí. Lo que no sé es por qué no veo oscuro. No creo si tengo el mod de... No sé, yo no agregué el mod de... La gama para que no se vea la oscuridad. Según yo no. Pero pues como que ve muy clarito, ¿no? O sea, no se ve oscuro realmente. Ahí hay lava. Ahí te le vuelve más arriba. Este nada más tiene ovejas. Digo, vacas, ¿no? Bueno, hay gatos. Vamos a ver. A ver si hay algo interesante. Algún cofre o algo. Miren, si no. Por malas muy malas me lleva una... Una cama del pueblo, yo creo. Porque no sé si hay ovejas en algún lado. Me gustaría que ir cerca de la aldea. Pues para tenerlo. Pues para tradear y todo. No sé si lo necesitaremos realmente. No sé si me serviría de algo en esta serie. Pero bueno. No les digo, la serie... El capítulo creo que quedó un poco más cortito. Por... Por eso de... Del video especial que estoy preparando. Y ya casi me gustaría acabarlo. Aparte que ya se va a hacer de noche. Yo creo que a las muy malas. Perdón. Pero me llevo cama. ¿Vale? Es una vez si luego se las traigo. Porque... Me siento feo. Pero bueno. Es que por ahora no tengo. Va petando un buen. Les digo, no sé por qué. Como que se va generando el mundo. Y va cargando todo. Espero. Espero que sea por eso. Y después que se arregle. Probablemente ahorita ya la... La cama me vale, ¿no? Ya la tengo. Pero sí me gustaría, pues... Cultivo esto. Pero creo que no tienen. Entonces les digo, me gustaría... Probar hacerle mi casa por aquí. Tal vez. En esto verde. Junto a la aldea. Y luego con las cosas de seguridad. Y ir protegiendo a la aldea, ¿no? Estaría chido. Vamos a dormir. Les digo, vamos a ir por encima. Los objetos del mundo que agrega y todo. Así rápido. Y acabamos por hoy. Espero que les interese la serie. Les digo, es introducción y todo. Pero... Pues igual espero que les llame la atención. Y quieran... Quieran verla, ¿no? Vamos a verlo. Solo tengo dos. Pero bueno. De una vez los cocino, yo creo. Y si bien el mod agrega todo esto. Como hay una herramienta para reforzar objetos. Esto es todo lo reforzado. Entonces esto me da igual. Solo es el ítem que no se puede romper y ya. O sea, me vale, ¿no? Bueno, ahí hay minas. Tratemos de craftear todas. Cárteles secretos. Herramientas para reforzador de bloques. Modificador de bloques. Modificador de propietario. Módulo de almacenamiento. Módulo de lista blanca. Alarma. Alicates. Modificador de contraseñas. Puerta de hierro reforzada. Control remoto de torretas. Puerta. Cofre. K-pad para la puerta. Tarjeta de acceso. Cubo con agua falsa. Cubo con lava falsa. Con agua, creo que dije. No sé qué dije. Descifrador de contraseñas. Monitor de cámara. Maletín. Herramientas de administrador. Bueno, este es pero de una mina. Y algo que me interesa es esto. Manual de security cast. Que creo que te enseña todos los crafteos. Y cómo usarlo. Para qué sirve todo. Sistema de munición inteligente. Luz con sensor de movimiento. Botón de pánico. Radar portátil. Hay un buen de cosas. Ya veremos qué tal va. Gestor de bolsillo de bloques. Te digo, no sé qué tanto es todo esto. Mina saltarina. Vaya verso sin esfuerzo. Puerta de valla de hierro reforzada. Protecto. Proyector. Hay un buen de cosas. Entonces, les digo, vamos a probar. Así que en este manual creo que te explica todo. Entonces lo haremos en el siguiente capítulo, ¿no? Sí, espero que les guste. Más que nada, que les llame la atención. Porque realmente no hicimos nada. Y este, pues, que quieran seguir viendo. Que quieran ver la serie. Y ahí en el siguiente capítulo empezará bien, ¿no? Espero que les guste. Que apoyen. Recuerden que tienen el mod en la descripción. Igual como mi otro canal. Listas de reproducción. Agradeceré mucho por eso que apoyen. Que se suscriban. Que compartan y demás, ¿no? Todo el apoyo se agradece, gente. Entonces espero que les interese. Y la veremos. Le empezaremos a ver bien esta serie. El siguiente capítulo, ¿vale? Empezaremos con la casa. Veré si puedo hacer el manual y todo. Cualquier tip o sugerencia para manejar bien el mod, pues, lo agradezco. Sin más, me despido. Y nos veremos en otros videos. Recuerden que tengo otra lista de reproducción de microseries de mod y todo, ¿no? Ahí, chéquenlo en el canal. Sin más, eso me despido, que siempre me alargo. Y nos vemos en otros videos. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!